Señoras y señores, continuamos en este ex especial, por supuesto, 2006 Y estamos con la gente de RBD Por acá, Dulce, ¿cómo estás, Dulce? Hola, felices de estar aquí en Monterrey Salúdame a toda la raza de Exa, toda la gente que está, por supuesto, en este exaconcierto Ay, a toda la gente de Monterrey los queremos muchísimo Les mandamos muchísimos dedos y ajalá se diviertan mucho en este concierto Gracias, Anaí, ¿y por acá? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Super guapa, qué bárbaro Ay, Dios, es verdad Muchos regios te están esperando, cañón ¿Ah, sí? Ya, allá voy, chicos, allá voy ¿Puedes esperar RBD hoy por la noche? Digo, ahorita ya lo van a checar ellos en este especial del exaconcierto, pero platícame, ¿no? Pues nos vamos a divertir, los extrañamos mucho, ya no habíamos venido en un ratote Entonces queremos estar con nuestra gente regia, que estamos como en casa, con nuestros amigos Entonces vamos a disfrutar Muchas gracias, Anaí Gracias, Anaí Maite, ¿cómo estás? Bien, 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 muy contentos, ya venimos llegando para estar aquí con toda la gente de Exa en Monterrey Oye, digo, la verdad, es un super honor que estén con nosotros Y bueno, ¿ustedes cómo se sienten de estar parte en Exa en Monterrey? Digo, ya la verdad es importante, porque han estado en Exa Paris en diferentes partes de México, pero no en Monterrey, ¿no? Sí, no, es la primera vez que venimos aquí y estamos muy contentos porque la gente de Monterrey siempre nos ha recibido el creíble, que bien Y entonces, la verdad, estamos, no, la verdad, bien chidos, porque siempre han sido felices Pues mucho gusto Gracias Brother, bienvenido a Monterrey de nuevo Pues super feliz de estar aquí otra vez, nos hemos grabado aquí, hemos dado conciertos, super contentos y listo, todo mucho Y por ahí se dice que van a grabar algunas cosas de la serie, ¿por qué en Monterrey? Platícame Pues hay planes, hay planes obviamente de venir a hacer la serie acá, porque para nosotros es una ciudad muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, hagan chanquitos Muchas gracias, brother Oye, pues gusto saludarte Igualmente, igualmente ¿Listos? ¡Listos! Y queremos agradecer a toda la gente regia que vino aquí a apoyarnos Y obviamente el cariño que le tenemos a Monterrey es, pues es inexplicable, ¿no? Es como estar en casa, siempre que venimos a Monterrey es como estar en casa Muchas gracias No, de antemano, muchas gracias a ustedes Y bueno, no sé si pueden venirse todos nada más para darle un saludo rápido A la gente de EXA que está ahorita viendo este especial del EXA Concierto Lo último que quieran decirle, por favor, señores, es un micro adelante ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Vos se pierde EXA! Por supuesto, continuamos en este EXA Especial Ellos son... ¡El de tu! En este este concierto ¡Hola, hola! ¡Saludos Monterrey! ¡Te amo! ¡Estamos muy contentos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!